Hola a todos que tal estáis, bienvenidos a otro vídeo más Hoy traigo un tutorial super guay Ya que llegan las cenas de empresa, la cena de navidad, noche vieja, uno sale de fiesta, otro se va de cena por ahí O te puedes quedar en tu caso también en pijama Pero si vas a salir de fiesta o de cena o vas a comprar el pan y quieres estar bien hermosota Tienes que quedarte a ver este vídeo para hacerte unos peinados que parecerá que acabas de salir de la peluquería A ver, no sé si me saldrán 100% perfectos ya que me estoy viendo en una pantallita así Y pues no veo muy bien si se me sale un pelo o otro Pero bueno, más o menos os enseño los pasos y los truquitos que hay que hacer para tener un peinado Súper genial, espero que os guste mucho Y dentro de mí Vale, el primer peinado me parece un peinado súper sencillo O sea, y nadie me puede decir que no Y simplemente es cogerse la parte del flequillo Vamos a ver Y echárselo detrás de las orejas Así Y así Ahí bien pegadito Y coger las dos puntas Y hacer una coletita para que no se nos salga ningún pelo Con un cepillo y un poco de laca peinaríamos estos pelitos de aquí Y luego ya le podríamos añadir un complemento como poner aquí una pinza Que esto no es una pinza, es un pendiente Pero se me acaba de ocurrir Podemos añadir también un pendiente A mí este es uno de mis favoritos También estaría bien pegarse la patilla Para que no se vea ahí como si fuéramos curro Y pues eso, añades un pendiente Y con bastante tiempo para que no vayas con la oreja como un tomate Y eso No me digan que no es divino y fácil de hacer A mí es uno de mis favoritos Si no os gusta tener la orejita tan destapada También podemos echar un mechón así para adelante Y a mí, la verdad, es que me encanta Por cierto, si tenéis el flequillo corto En vez de poner la goma aquí atrás Lo que hacéis es poneros unas pinzas por aquí Y ya estaría O unas pinzas aquí de estas Que se llevan ahora súper bonitas y con brilli brilli Os la ponéis ahí Y tan bonito que queda Siguiente peinado El siguiente peinado es un recogido Y para ello lo que vamos a hacer va a ser coger El pelo por aquí Bueno, esto es opcional Lo cardamos un poquito Y cogemos todo el pelo Dejando el flequillo así Un poco por aquí un mechoncito Y en este lado hacemos lo mismo Cogemos el pelo Pero dejamos aquí un mechoncito Ahora Lo estiramos bien por aquí Y hacemos una coleta baja Vale Si queremos un poquito de volumen Lo estiramos por aquí Ahora tapamos la goma Con un mechoncito de pelo Y lo vamos enrollando Alrededor de la goma Pues Para taparla Que es lo que he dicho antes Lo podemos enganchar con una pinza O podemos añadir una goma chiquilina De estas Y la ponemos Que la mía es transparente y no se ve Y la ponemos por aquí Y la tapamos Podemos cardar un poquito La coleta Y este sería El segundo peinado Si no queremos llevar coleta Y queremos darle otro toque más guay Lo que podemos hacer es Enrollarlo Y engancharlo con piezas Lo enganchamos con las piezas estas de moño Y aquí tenemos otro peinado Para hacer el siguiente peinado Vamos a dejar Un mechoncito por fuera Y vamos a hacer Una trenza de raíz Para hacer la trenza de raíz Vamos a coger Y vamos a empezar a hacer Una trenza normal Y vamos añadiendo pelo Lo atamos aquí Vale, ya tengo esta trenza Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Hacer la misma trenza En este lado Vale, ya tengo las dos trenzas Y ahora podríamos dejarlo así Y añadir dos lacitos Que quedaría muy cuqui A la vez que infantil O lo que podemos hacer también Es cardarlo Y hacer un moñito A cada lado Lo agarramos con las pinzas Y sobre la marcha Mientras que me voy Cardando este pelo Y haciendo el moñito Deciros que también Se puede seguir la trenza Hasta abajo Y agarrar las trenzas Atrás Que estaría también muy bien Y muy bien Acompañándolo con unos pendientes Quedaría súper guay ¿Verdad? Parezco esa de Star Wars Vale, se está calentando ya la plancha Y lo que vamos a hacer Ahora va a ser Ondular el pelo O rizarlo Como queráis llamarlo Yo lo hago así Cojo la plancha La giro Y bajo hacia abajo De manera que no queda Un rizo muy marcado Sino más ¿Cómo decirlo? Onda Vale Hago estos dos Hacia atrás Y ahora lo que voy a hacer Va a ser alternar El orden de los rizos Quiero decir No voy a hacer Toda esta parte para atrás Y toda esta para atrás Sino que voy a hacer Uno para adelante Uno para atrás Uno para adelante Uno para atrás Así que este Lo voy a hacer para adelante Si queréis que os quede Con más volumen Lo que tenéis que hacer Es partir el pelo En dos Y hacer primero La parte de abajo Y luego la de arriba Yo como no quiero Que me quede Mucho volumen Lo hago desde la mitad Hacia abajo Y directamente Todo el pelo Tampoco es que yo tenga Mucho pelo Para tener que estar aquí Separándolo Pero eso Voy a ponerlo A cámara rápida Porque si no Se va a hacer Eternigo el vídeo Así que Vale Ya he rizado Los dos lados Alternando La dirección Del rizo Y lo que voy a hacer Va a ser Echar un poco de laca Si puede ser Que no nos la echemos En el ojo Mejor Y lo que hago yo Para despeinar Ahora los rizos Es Bajar la cabeza Hacia abajo Y volverla a subir En plan Sacudirse el pelo Vale Y así Se quitan Los rizos Y otro peinado Que me hice Una vez para una boda Lo que hago es Rizarme el pelo Como ahora Me dejo los flequillos Por fuera Cardamos esto Y lo que hago es Coger Una goma Y lo que hacemos ahora Es coger Los rizos Y los vamos Poniendo Aleatoriamente Así Así Si queremos que quede más elegante Pues no sacamos Ningún mechón Y si no Sacamos algún mechoncito Que a mi me gusta bastante Con los mechones sacados Y así quedaría Para el siguiente peinado Lo que vamos a hacer Va a ser Recoger el pelo Haciendo una coleta alta Dejamos un mechoncito Por aquí Suelto Y empezamos A enrollar el pelo Y añadir mechones Poco a poco Y así quedaría Simplemente Lo que haríamos ahora Sería peinarlo Con un poquito de laca Y quedaría así Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y que si os hacéis Algunos de los peinados Que os he enseñado Me etiquetéis por las redes sociales Para verlo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!